Ya no veo la luna, hace meses estoy a oscura, mis ojos solo quieren paz Sabilidad, si fuera tan fácil volar ya me habría virado de acá No es tan fácil como te lo hacen pensar, he cansado de llegar en soledad Desde hace meses que me descontrolé, la autodestrucción se amarró a mí Colecciono momentos que desaparecen con la code Me cloné otra vez, pero por el mismo motivo que ayer Aún no comprendo por qué, después de cuatro sigo vivo Solo sé que estoy, me siento malherido, dormido, dividido No consigo poder despertar, si solo jugaste conmigo ¿Por qué no lo dijiste tan bien para poder jugar? Dale una moda en la mano y ni eso te pudo llenar Y desprecias lo que hago, yo te amo, dime por qué está tan mal Ya no es normal, ya no es normal, ya no es normal, me extrañarte tanto No pienso de pudo llenar, te extrañarte tanto No consigo poder despertar, me extrañarte tanto Dime por qué tan amado Dime por qué tan amado Me envenena el corazón Solo me dejó el dolor Ya no sé por qué Me envenena el corazón Me envenena el corazón Solo me dejó el dolor Me envenena el corazón Dime por qué tan amado Solo me dejó el dolor Dime por qué tan amado Dime por qué tan amado